¿Te has preguntado por qué el volante de tu auto vibra? Si esa es tu pregunta y quieres saber la solución, te invito a que quede hasta este video, porque aquí te vamos a dar lo que es la solución. Empecemos. El hecho de que el volante vibre cuando el auto está en marcha puede provocar mucha inseguridad al conductor, especialmente si se trata de una persona que tiene tanto mucha experiencia manejando o una persona nueva que está empezando a manejar. Además, este movimiento no es para nada normal. Este síntoma puede indicar que tienes una avería totalmente complicada y en este caso puedes comprometer lo que es la seguridad de los ocupantes. Los pasos que debes a seguir son los siguientes. El paso número uno. Lo primero que puedes pensar cuando te vibra el volante es que hay un problema con la dirección y nos vas desencaminando otro tipo de problema. Así, una de las averías que se manifiestan con este síntoma es que la dirección está desequilibrada. Esta difusión provoca que los neumáticos no rueden de forma correcta sobre la vía produciendo las señales de vibración. El paso número dos. Las ruedas están desgastadas. Tienen ese problema. También detrás de esto hay la posible razón de que el volante comienza a vibrar. Si ese es el caso de que estén muy gastadas o sean ruedas defectuosas en tu vehículo, ten cuidado porque el volante va a manifestar lo que es este movimiento inesperado de lo que es la vibración durante esta marcha. Paso número tres. Por otra parte, si la suspensión no cumple su labor, es muy probable que acabe afectando al volante, provocando las indeseables vibraciones durante toda la conducción. Además, quiero recargarte que los amortiguadores pueden estar estropeados y con ello dejarán de absorber las vibraciones del alfalto. Esto, además de ser bastante incómodo para el conductor, va a ser también para los ocupantes y va a provocar que el volante vibre, especialmente cuando tengas esas vías que no estén bien asfaltadas. Paso número cuatro. En el caso de que la vibración del volante se produzca únicamente cuando frenas, lo más probable es que el motivo se encuentre en un problema con el sistema de freno. En concreto, es el rotor. Puede estar o estropeado y es necesario que en ese momento ya acudas directamente a un taller mecánico para solventar lo que es esa avería lo más pronto posible porque puede llegar a ser peligrosa. Número cinco. El origen de la vibración del volante se puede encontrar también en alguna difusión del motor. Este tiene un funcionamiento muy complejo y hay muchos motivos que puede provocar este movimiento. Los problemas pueden ser con la fujilla, que no llegan al nivel adecuado del aire o al propulsor, entre otros. Si ya has revisado los otros pasos que te indiqué y no consigues la falla, ya te recomiendo que debes de acudir a un taller cercano. Bueno, eso fue todo por este video. Si te gustó el video, déjame un like, compártelo, suscríbete al canal y si tienes alguna duda, comenta abajo, que se estarán respondiendo los comentarios. Hasta luego y gracias por ver el video.